Bien, bueno con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva compañeras y compañeros de esta decimosexta legislatura tal vez es una manera muy atrevida de expresar una opinión de lo que está pasando en Ucrania porque el bombardeo que se vive yo digo todo el tiempo esa parafernalia mediática que pone a Estados Unidos como el héroe el salvador el gobierno bueno humanitario que se erige en el heraldo de la paz es totalmente aberrante, es falso eso entonces si es importante que se fije una posición crítica, analítica y yo pienso verdad este lo más clara y sencilla posible en cuanto a su comprensión yo sé que es bastante difícil darle seguimiento a los acontecimientos que pasan en algunas partes del mundo pero este no es un acontecimiento cualquiera por supuesto que no porque es la confrontación de dos proyectos colosales que se disputan la hegemonía y la conducción del destino de la humanidad por eso mismo daré a conocer un punto de vista apoyado en hechos concretos en sentido estricto la guerra en Ucrania inició con el golpe de estado promovido por Estados Unidos y la Unión Europea en 2014 el cual detonó una especie de guerra civil para ello se valieron de sectores empresariales partidos europeizantes y bandas fascistas que ocuparon un lugar protagónico en el derrocamiento del gobierno electo antes de 2014 en Ucrania dicho golpe de estado fue un golpe antirruso en dos sentidos en primer lugar como cerco militar en contra de Rusia de parte de occidente entre comillas y de los ucranianos pro occidentales y en segundo término como guerra contra las poblaciones rusas de Donetsk y Lugansk y contra las llamadas minorías en el resto del país sin que pasemos por alto que ese entramado antirruso ha incluido diversas intentonas de golpe de estado o revolución de colores promovidas por occidente al interior de Rusia y Bielorrusia innegablemente los Estados Unidos la Unión Europea Japón Australia y sus aliados son los responsables directos de las provocaciones emprendidas contra la seguridad de la Federación Rusa que motivaron el conflicto militar en Ucrania todo esto es parte de una estrategia de guerra mundial encabezado por la Casa Blanca con la finalidad de detener el ascenso de China al rango de primera potencia y de parar los avances técnico-militares y la recuperación económica de Rusia y de países como Siria Irán Corea del Norte Nicaragua Venezuela Bolivia y Cuba en ese sentido la guerra mundial librada por Estados Unidos y sus socios es una guerra por el control del mundo que pretende revertir el proceso de decadencia estadounidense y europeo guerra para lo cual no importan los sufrimientos ni los costos humanos guerra que nos ha lanzado a los linderos de una catástrofe nuclear resulta obvio que en la nueva guerra mundial de factura estadounidense se unen las principales fuerzas de la derecha internacional representadas por personajes como Donald Trump y Biden con las fuerzas nazifascistas que operan en todo el mundo dichas fuerzas están representadas por Volodymyr Zelensky y operan contra los pueblos de Rusia y de la misma Ucrania si bien discrepamos en varios puntos con el gobierno de Vladimir Putin y de la acción de los oligarcas rusos que despojaron al pueblo soviético de sus patrimonios reconocemos que han sido los Estados Unidos y la organización del tratado de Atlántico Norte la OTAN quienes violaron los acuerdos contraídos con Rusia para que sus fuerzas no se expandieran hacia los países de la ex Unión Soviética resulta explicable la oposición de la Federación Rusa al intento de colocar misiles nucleares a las puertas de Moscú es urgente una solución negociada que garantiza el control y la paulatina erradicación de las armas de destrucción masiva que dé certeza de seguridad al mundo y a la Federación Rusa es necesario retomar algunos elementos de los acuerdos de Minsk y asegurar condiciones humanitarias para las poblaciones que han sido víctimas de una guerra donde Ucrania juega el papel de instrumento de los Estados Unidos no podemos pasar por alto que vivimos un cambio de época el fin de la supremacía estadounidense y europea sin embargo siguen siendo el principal obstáculo para la superación de los lastres heredados por el colonialismo y el capitalismo dependiente son el enemigo principal de nuestros pueblos al lado de las oligarquías y los malos gobiernos aliados al imperialismo estadounidense llamamos a manifestarnos por la paz y una solución negociada sin perder de vista que los Estados Unidos se han convertido en el enemigo principal de la humanidad por la paz y una solución negociada no a la OTAN con el pueblo hasta la victoria muchas gracias